Si no sabes qué decir, reza Si no sabes qué hacer, reza ¿Quieres algo alcanzar? Reza De nada vale llorar, reza Estás en medio del camino, reza Es difícil si estás solo, reza Hay algo superior, reza Que nos tiene mucho amor, reza Si no sabes qué decir, reza Si no sabes qué hacer, reza ¿Quieres algo alcanzar? Reza De nada vale llorar, reza Estás en medio del camino, reza Es difícil si estás solo, reza Hay algo superior, reza Que nos tiene mucho amor, reza ¿Quieres algo alcanzar? Reza